Los vientos del recuerdo nos hacen escuchar Un bombo santiagueño que suave replicar Vientos de las sombras profundas del ayer Enciende la nostalgia del cuento que se ve Mi corazón adoreador Partiendo emocionado y grabando tu compadre Animador del carnaval De la lancha carera Más linda pa' bailar Bombo de ayer ¿Dónde estarás? Mi corazón te añora Y quiere replicar Se vio dentro de esa baile a tu voz por aquí Hació poza no se va de camino a partir Colgado a media espalda a la fiesta llegó Con poza la manquera al paisazo alegró Entreverado con el cantor En manos del malambo su danza compañero Con el cartel Dice a empezar Se fue por las lincheras Para no regresar Combo de ayer ¿Dónde estarás? Mi corazón te añora Y quiere replicar Se fue por las lincheras